¿Qué tatuajes tenés así? Bueno, soltar. No, tengo un montón de tatuajes. Hay uno que dice la mano, mostrame el de la mano. Amor. Es muy lindo este. Este, sí, yo mirá. Niña, también no me voy a hablar. Niña mágica, Marou es amor en francés. Porque esto, me lo acuerdo, me lo hice el año pasado. Estaba pasando música en el atardecer del Eclav. Y la veo a ella con un... A tu hermana. Sí, con una entrega. Y como tan mirándome, como queriendo que todo salga bien. Y bailando las canciones que yo ponía. Que dije, es como que te juro, todo se frenó. Se iluminó y la vi a ella. Y dije, es amor. O sea, es amor. Porque es más que ser hermana, ¿entendés? Es demostrar que te apoya y que está ahí. Cuidar, acompañar. Claro, es como... Y bueno, dije, no, se merece un tatuaje. Y apenas terminó el digital y le dije, Marou me voy a atacar por tu nombre.